Buenas noches, muy buenas noches. Un saludo para toda la familia en internet. Estamos ya listos para comenzar la claqueta. Así que vamos a pasar lista para saber si todos están presentes. Está presente Andy en la cámara uno. ¡Gracias! Está presente Emma en la cámara dos. Aquí estoy. Excelente. Está presente toda la familia. ¡Gracias! Fer y Alex están presentes. ¡Ey! ¿Cómo están? Yo soy Fer Estevez. Yo soy Alex Salas. Y esto es La claqueta en pijamas. Estamos muy emocionados de estar aquí. Es más, estamos temblando. Fer, hay que presentarlo porque de verdad es increíble este personaje. Ok. Él es Jorge Alberto Aguilera. Muchísimo gusto. Ya me mandaron a todo el mundo, lo cual les agradezco infinito. Alex, Andy que está detrás de la cámara uno y Emanuel que está en la otra cámara. Y papá Fer que por allá ando también vigilando que todo marche correctamente. Muy contento de atender esta invitación que me ha hecho Fer, que lo conozco de hace algún tiempito. Y me hizo favor de regalarme un retablo, un cuadro con algunos detalles de mi carrera que me pareció un muy buen homenaje. Y la verdad es que lo conservo. ¿Por qué en pijamas? En pijamas porque literalmente traemos pijamas. No, pues nosotros estamos muy contentos, Jorge, porque creo que sí has marcado una etapa en todos nosotros. En cuanto al entretenimiento, perteneciste a un gran programa de televisión por más de 24, 25 años. Y que además nos sorprendimos al enterarnos que eres comunicólogo. ¡Exacto! Bueno, sí, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UAM, en la UAM de Xochimilco. ¡Wow! Y bueno, pero sí ya tiene algunos ayeres. Mi hija terminó comunicación también, pero en una universidad privada. Y me doy cuenta que lo que estudié yo ya no sirve, salvo las bases, las buenas bases que nos dejaron. Pues pasó y ya tiene muchos años. Cuéntanos, ¿cómo es que inicia tu carrera como tal ya en el medio? ¿Cómo llega? Fíjate que yo vengo de una familia de locutores. Bueno, fui el segundo. Mi papá era locutor, falleció ya hace algunos años. Él era locutor de estaciones muy famosas en su momento y director artístico, programador de estaciones de radio. Bueno, total de que a mí me llamó mucho la atención desde que yo vi que era locutor. Entonces yo tenía, de verdad yo creo que a unos cinco años, mi papá salía, como a los 15 minutos, vivíamos muy cerca de Radio Centro, y como a los 15 minutos ya lo estaba escuchando en el radio. Entonces, ¿cómo le hace para irse a meter? ¿Cómo le hace para irse? Se sale, se lleva su cochecito, le da la vuelta y de repente, ¿cómo le hace a mí? Tiene que ir para meterse en el radio. No, 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 no. Total de que un buen día, precisamente en una entrevista de Vicente Fernández, me lleva a la estación de radio. Y veo cómo era toda la parafernalia, la cabina, los cristales, los discos de 45, los LPs, todo. Y dije, no, yo de aquí soy. Y entonces yo me ingenié con un mueblecito de la recámara de mi hermana. Y puse en un espacio que teníamos que no se ocupaba, puse el mueblecito y de un lado puse los discos y del otro lado puse un rayador de queso en forma de micrófono y le puse una cresta que decía, se llamaba la estación Radio Orbita y le puse Radio Orbita y tenía su eslogan antes de que saliera magia digital, era Radio Orbita, el mágico mundo del sonido moderno. Y en total que jugaba yo a la estación de radio y me invitaba, pues me pedía que le echara la mano leyéndole las tarjetas porque había una técnica de hacer la programación con tarjetas. Entonces yo le editaba las tarjetas y me di cuenta cómo era la programación. Entonces por ahí empecé y gracias a mi estar en Radio Mil me llamaron a Xeto, me llamaron a Televisa y pude llegar ahí con Carla Estrada y con Reinaldo López, papá, y pues de ahí para el reino, ahí me quedé. Y me quedé muchos años también como vamos a quedar en el cine. Pero entonces tú a la par ya empezabas a trabajar doblaje? No. O cómo es que ya que fue después? Fue después. Yo te tengo que decir algo. Yo no soy un actor de doblaje con todas las polendas. Yo realmente lo que me invitan a hacer son algunos detalles. Hago mucha narración, hago trailers para las películas de Disney, para películas de otras productoras. Me han dado la posibilidad de participar en que Toy Story, que esta, que aquella, en fin, en muchas. Y estoy pues muy agradecido porque, por ejemplo, mi mujer sí es una extrañada actriz de doblaje. Que me saluda a Gaby Michele. No, no será. Ella, mi hija, Michelle, también desde chiquita he hecho doblaje. Yo siempre estoy en contacto con el doblaje. Tengo muy buenos amigos y cuando miran mis amigos, pues por supuesto que me tienen la paciencia y con mucho gusto. Oye, y por ejemplo, revisando tu trayectoria, pues vemos que si hay como tal muchas películas de Disney. ¿Hay algo ahí como en especial? Porque si está Monster Ring. ¡Iñástrofe! Si los testimonios son confiables, la seguridad antiniño se rompió por primera vez en la historia. Chicken Little, Cars. La bandera cuadros. Están entrando a la última vuelta y el número 6 y el número 2 siguen luchando por la punta. Pero esperen, aquí viene. Es el fabuloso Johnson Hornet, pisándoles el escape. ¿Qué truco traerá bajo la manga hoy? Coco, Dumbo. A mí miren que la de Chicken Little es muy simpática porque participa Calimba, que es un buen amigo. Y por supuesto el papá de Chicken Little, que es Calimba, es Javier López Chabelo. Me siento privilegiado desde ese punto de vista porque sí me ha tocado gente muy importante. El mismo Chabelo, que es un ícono de la televisión, de la actuación y de todo. Y hablando justamente de Chabelo, que queremos preguntar, va ahora al lado de la televisión. De seguro debe haber sido un viaje extraordinario, pero para ti, ¿cuál fue la experiencia o qué te lleva a haber formado parte de en familia con Chabelo y muchísimos años de trayectoria de un programa, pues yo creo que especial para todas las familias de México? Mira, yo creo que gran aprendizaje. Fue de verdad una gran, 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 gran aventura. Déjame decirte que este programa recibíamos público en vivo. Sí. Creo que tú estuviste. Tú recordarás que llegaba un público, se sacaba ese público que entraba alrededor de las 8 de la mañana de una manera muy expedita, se metía ese público, terminábamos como a las 11 y media, a ese público se le sacaba también de una manera rápida y entraba otro público. Entonces, si tú sumabas entre los dos públicos, pues eran más de mil personas con las que trabajábamos cada programa. No podías dejar que se aburriera o que tuviera momentos de distracción, sino que estuviera siempre metido, porque aparte de eso se trataba, que el público estuviera con una gran euforia y estaba muy participando, gritando, aplaudiendo y todo eso. Yo siempre recuerdo los domingos gritar y decir, ¿cómo es posible que no elija el número 2? ¿Cómo es posible? No, 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 de verdad era un programa increíble. Y entonces, él marchaba muy bien. A mí ese programa me significó mucho. Siempre me pareció muy extraño, cuando yo conozco al señor López, que me invita a su oficina, voy a su oficina y lo conozco. Hola, buenas tardes. Sí, siempre bien. O sea, de repente, con lentes y vestido como... Normal, ¿no? Totalmente bien. O algo así, no sé. Sí, sí, sí. Y mira, nosotros hacemos eso, tal, 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 ensayamos, fue un jueves, y mañana vamos a ensayar y vamos a grabar el fin de semana, porque no llegas al programa. Y llego al foro y ya veo a Chabelo diferente, ya con otra actitud, o sea, ya estamos ensayando, ya era el jefe. Porque, aparte, me presenta como si, aparte, mira, todos ellos fulanitas, sutanitas, 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 es la parte de la producción, esos son los muchachos camarógrafos, ya los conozco. Como vi que nosotras. Y ya entras ya, mañana. No. Espérame tantito, porque yo no venía preparado. Sí, claro. Pero sí, así fue. Y fui, grabé y regresé todavía a ensayar, porque en aquel entonces, los ensayos eran... Rigorosos. Sí. Ah, claro. Lo más importante para cualquier cosa que hagas en este medio, es ensayar. Eso de la improvisación... No funciona. No funciona. O sea, es decir, vas a improvisar siempre y cuando hayas tenido un buen ensayo. Y dependiendo de la calidad del ensayo, tu trabajo va a tener mejores características. Empieza a hablar Chabelo y dije, espérame tantito. Sí, claro. Este es otra persona. Es que eran dos personajes. O sea, era la manera de comportarse de Javier López, su manera tan particular. Muy fuerte. Muy serio, un poco callado, un poco huraño. Y de repente se desdoblaba y te encontrabas al chamaco de 13 años que te cotorreaba y que se sabía todo. ¿Qué pasó, cuate? Sí, no, 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 no. Y de otra, que también era impresionante, que a mí también me dejó así. Yo llegué a escuchar a Calcedor López muy ronco, afónico, pero le salía la voz de Chabelo. Rayando la afonía, la voz le salía sin ningún... Sí, eso sí lo notamos en los últimos programas, en los que nosotros asistimos. Sí notábamos ese cambio de que a pesar de cualquier cosa y a pesar de que Javier ya es una persona grande, el personaje de Chabelo sigue impecable, a pesar de que pasen los años. Y justamente les quiero mostrar un video, ahorita lo van a ver en pantalla, se los voy a mostrar aquí en vivo, en el que nosotros, mi papá, yo y mi familia fuimos al programa y pasó ahí algo padre, justamente con esta playera que tengo puesta. La mejor, la mejor. Ok, ya no sé. La mejor, la americanista. ¿A tú le vas a la mejor? Sí, la cierre. Hombre, pues entonces ahorita vamos a... Vamos a debatir. Vean... Si tienes, lleva una tesorita en esta chiva y corten las chivas para que todo sea... Háganse de aquí, por esa señora, por favor, por favor. Sí, sí, cortenla, por favor. Diez años tiene este video. Sí, diez años. Ahora que la condena diga también, cortame. Ya la va a cortar. Ahora tú, pule, bolitos. Una de las de muchos de las chivas rayadas de Guadalajara. Ya está mi papá, el sello sentado. ¡Muñe, eso es lo más viejo! Y viene Chabelo a reírse. ¡Señores, del lado del centro! ¡Del lado de la creación! ¡Nomás por la bendición que le he hecho el señor de las chivas! ¡Apesta! ¿Cómo crees? Una gran experiencia que yo creo que nunca se nos va a olvidar. Y más a mi papá que es muy fan. Nunca se nos va a olvidar. No, pues ahora sí estamos ya destinados a ser campeones con todos los que ya se hicieron. Con la llegada de Toño, con la llegada de Alaniz, ahora con Uribe. Uribe. No tengo ni... Uribe, Uribe. Uribe, no suyo. Pero yo creo que van a ser un buen papel. Muy bien, ahora sí, mi querido Jorge, vamos a pasar a una sección que es nueva. ¿Qué te parece si descubrimos cuál es? Vamos a descubrir cuál es. ¡Esto es el Piensa Rápido! ¡Ya pensamos muy rápido! ¡De pronto ya nos va a pasar la siguiente! La verdad es que... Con su sexo ya pensamos. Sí, ya pensamos, ¿verdad? Algo que nosotros tenemos muy arraigados y de muy de costumbre es nuestras famosísimas, Fer, las claqueolimpiadas. Y entonces hacemos varios retos para que tú puedas llevarte obviamente este pase exclusivo para poderte llevar el premio de las claqueolimpiadas. Así que Jorge, ¿estás listo? A ver, sí, adelante. Tenemos una serie de tarjetas. Tú simplemente al mirarlas, no sabes que te vas a encontrar ahí. Al mirarlas, necesitamos que nos des tu primera impresión, una opinión rápida de tres palabras. Lo primero que te venga a la mente, sin importar lo que encuentres en esas tarjetas. Las cartas son las siguientes. Si dice tres, dice dos, dice uno. Pues un gran mundo de diversión, una gran productora de entretenimiento para todo el mundo. Películas entrañables, documentales, caricaturas, series, en fin. Excelente. Perfecto. La segunda es... Ay, esa es la dueña de mis quincenas. No necesitamos más. No necesitamos más. Te voy a contar una así rapidísimo. Ella también te va a poner el programa de Chabeli. Y la anécdota cuando una vez me la preguntaron, ¿qué te dejó el programa de Chabeli? Es una mujer, una esposa. Qué lindo. Termino siendo muy familiar. Wow. Ok, entonces la tercera es... Mi ex jefe. Ok, muy bien. La cuarta es... El mejor equipo del mundo y sus alrededores. Chivas Rayadas en Guadalajara. Chivas, Chivas. Van a la burbaje para tratar de llevarse el campeonato. Es la apertura. La apertura. Ok, perfecto. La otra. Uy, un gran recuerdo de ese día. Esto tiene, pues, algunas temporadas. Y estamos todos despidiendo el año. Terminamos el último programa de ese año. Quedé, sigo como 2013, 2014. Wow. O 2014. La siguiente. Uy, 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 uy. Hombre, mira, por ejemplo, dos de ellas son las dueñas de lo demás. De todo. Fíjate que, bueno, por ejemplo, Aislinn, que es mi hija también, hijastra, pero bueno, finalmente se crió conmigo. Claro, claro. Pues, ella tiene una vida muy exitosa. La verdad es que le está yendo muy bien. Me da muchísimo gusto. Te volteas a cualquier parte y la ves, ¿no? Sí, claro. Ella, mi hija, la machiquita, acaba de terminar la preparatoria. Todavía tengo por ahí, la veo y me faltan cinco años. Y la otra, Michelle, ella es Chiara, Aislinn, y Michelle, Michelle acaba de terminar la carrera de Censar Comunicaciones en la Universidad Iberoamericana. Y está trabajando como... Tiene un cargo en una cámara de la cerveza, una cámara nacional de la cerveza. Es coordinadora de un departamento de producción, de comunicación. Y tiene apenas, yo creo que está cumpliendo su primer mes de esa foja. ¡Qué éxito! Mi esposa, mi mujer, de toda la vida ya tenemos más de, o sea, 27 años. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y ahora sí, la última tarjeta, la más especial es... Mira nada más. ¡Qué galán! ¡Más pan, qué galán! Espérame, pero es que esta creo que es cuando me otorgan el premio nacional de locución. ¡Ah! ¡Wow! Sí, me lo han dado tres veces. ¡Increíble! Muy bien, ahí está. ¡Se acabaron! Te has llevado perfectamente el paso a las Clacolimpiadas. ¡Ey! Es así, prepárense porque nos vamos a un buen tracas. Unos buenos tracas. Así que regresamos con más. ¡Así es! Estas son las Clacolimpiadas. ¿Y cuál es el primer juego, Alex? El primer juego se llama... Y contesta. Así es. Entonces, el juego consiste en ver... El juego consiste en que nuestro señor camarógrafo, Emma, nos va a hacer algunas preguntas de cultura general. Y el primero que se la sepa, o el primero que quiera tomar la respuesta, va a apretar el pollo, así. ¡Excelente! Entonces, ¿qué tan bien es de cultura general, Jorge? Pues... Ahí van a aparecer otra parte ya. Ah, sí, está apareciendo ya, 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 ok. Entonces, ¿estás listo, Jorge? Listo, listo. ¿Ferro? Sí. ¿Salitas? Sí. Entonces, estos son los que es Clacolimpiadas, esto es el... Y contesta. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Ok. Yo no me lo sé. Cinco. Ay, caray. ¿Salmarillo? Cuatro. Tres. No, Vaticano. ¡Vaticano! ¡Demonios! Ok, ok. ¿Demonios? Por ahí va. ¿Nombra a las cuatro tortugas ninja? ¡Demonios! Rafael, Donatello, Leonardo y Miguel Ángel. ¿Quién lo voy a decir? ¡Sí! ¡Eso no es cultura general! Fíjense que yo no soy fan de las tortugas ninja. No soy fan de las tortugas ninja, pero no lo sé. Además por los pintores. Sí, por los pintores. Por los pintores, básicamente. Primer presidente de México. Guadalupe Vitorio. ¿Es correcto? ¡Ey! Tienes 10 segundos para nombrar 5 tipos de tacos. ¡Excelente! Eso sí me lo sé. Ahí se le ve la panza. ¿10 segundos para nombrar 5 tipos? Sí, sí, sí. Se pensó tan bien. Ok, perfecto. Entonces dice de tripa, de pastor, de suadero, campechano y de nana. ¡Excelente! ¿Ves por dónde se inclinó? Sí. O del suadero, de nana, de la tripa. Ok, pues es el que yo tengo que hacer. Me gustan los tacos. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos grados mide un ángulo recto? 90 grados. Se nota que no hemos estudiado. Ok. Bueno, pero por qué. No, pero los tacos. No, los tacos. Sí, yo lo he estudiado bastante bien. No sé, yo me lo sé bastante bien. Ah, me dijo ya. Nombre de la reina de Inglaterra. Elizabeth. ¡Demonios! Muy bien, ok. Nombra a los cuatro vidos. ¿Por qué? ¿Por qué? George Paul Ringo. Muere, Pedro. Menciona la frase más famosa de Jorge. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo, amigos? ¡No! ¡Puede ser! Entonces, ¿cómo quedaron los puntos? Quedaron. Fred tiene dos puntos. El señor. ¿Qué? Me dio cinco puntos. Y yo tengo. Con los tacos. Los tacos. Los tacos. Los tacos. La verdad, con un abanico. Sí, claro. De sabores. De sabores. De pastor, de suadero, campellano, de tripa, 20, yo conmigo. Te invito. Es más, adiós programa, vámonos. 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 De canastas. De canastas. Exacto. Pues sí, es que yo he hecho un charroncito prensado. Aunque me vea como una pantera rueda. Vamos a ver si desempatamos este juego. Aquí tenemos una caja. ¿Desempatamos? ¿Qué miedo que di? No sé qué tanto miedo que de esta caja. Es una caja de toques. Entonces, el juego se llama Claquecaturas. Claquecaturas, así es. Claquecaturas presenta nombres de películas de Disney. Películas de Disney. Por ejemplo, Blancanieves. ¿Yo tengo que ir aquí? Sí, sí, sí. Todo esto. Todo esto. Dumbo. Siento un gálmatas. She can leave. No puede ser, mi amor. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. Está bien. Como siempre pierdo. Pues entonces, mira. Los toques no están. No está bien. Está bien. ¿Quién quiere ser el 8? Pues yo creo que Jorge puede ser el verdugo. A ver, tú. Tú lo sabes. No lo vayas. No lo vayas a mandar. No lo vayas a mandar. Ok. Por favor. De tus pelos. No puedes, Alex. Tienes que apretar el pollo. A ver cómo me haces. ¡Ay! No puede ser posible. ¿Qué es esto? ¡Ay! No, no, no. No, espera. Imagínate. Es que tú te pasas. No te pasas. Te pasas, hijo. Te pasas. Ok. Ok. Ya me pasé el regalo. Sí, Alex. Está muy extremo. Está muy extremo. Vamos a por dos puntos. Esto se decide entre Dior Ruge y Fer. Así que yo no sé. Yo solo te voy a cantar. Así es. Voy a cantar. Entonces tú dice. Calle Canturas. Jorge lo ponga. Presenta. Nombres de. Músicos famosos internacionales. ¡Órale! Por ejemplo. Qué increíble. Paul McCartney. John Lennon. George Harrison. Ray Samstrong. Ringo Sarr. Eh... Mono. Billy Joe. Este... No me quedó, no me quedó cinco segundos. Cinco. Cuatro. Tres. ¡Más! ¡Más! ¡Por qué duele! ¡No! No, sí, 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 es internacional. Es cuate. Es cuate. Es cuate, es cuate. Es cuate, es cuate, es cuate. Vamos a ver. Y dice, entonces... Me tocó a mí. Robert Plant. Eh... Este... ¿Qué se me va? Cinco. Cuatro. Tres. Mozart. Beethoven. Wolfgang Amadeus. Ya dije, Mozart, entonces sería... Este... Uy, ya tengo. ¡Chancón! No, 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 no. Cinco. Cuatro. Frank Sinatra. Uy, Ibaldi. Charlie García. Tchaikovsky. Eh... Oye... Soda Estela. ¡Pura! Toma, Estela. Toma, Estela. Toma, Estela. Este... Ya no puedo, amigos, ya no lo hice. ¡Ey! 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 Ahora sí, amigo mío, esto se llama... ¡Ah! La raza de venganza. Exacto. Pero esto se llama... Vamos a hacerlo. Esto se llama... La venganza. ¡Excelente! Ok, Fer, entonces, ¿cómo me metes venganza? Pues, pues, tengo que decir que sí, claro. Está despacito. Está despacito. En una tarde lluviosa en la capital de la República, nuestro amigo Fer está recibiendo la venganza de Alex. ¡Ah! En este momento empieza a sentir el rigor, poco a poco. Dicen que así es como se tortura. ¡Uy! Ya me está dando aquí. Pero con el hombre va por el tres apenas, le falta un montón. ¡No, Fer! Así que... ¡Ah! ¡Ah! En una tarde dice más o menos... Ya no lo dejes, pobrecito. ¡Claquecaturas! ¡Claquecaturas! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Excelente! Pues, entonces, el único ganador aquí es Jorge. Entonces, pues, muy bien. ¿Qué otro juego tenemos, Fer? Ahí está. Ahí tiene otro punto. Y tenemos un juego muy, muy especial. Ya no de este, ¿verdad? ¡Ya no! ¡Este producción! ¡Adiós! Alex, ¿te parece si vamos a ver de qué se trata? ¡Excelente! Vamos a ver de qué se trata. Buena tarde, muy buena tarde, México. Aquí estamos saludando a todos los cuates de La Claqueta. Antes era de la provincia, pero ahora son de La Claqueta. El día de hoy vamos a tratar de recordar por ahí algunas de las mecánicas que hacíamos hace algunos ayeres, pero con un plus. Es un plus o plus, como quieran decir ustedes, porque se trata de un súper premio. ¿Qué digo premio? Lo que le sigue. El día de hoy, para nuestro invitado por la vía telefónica, tendremos la oportunidad que se lleve a casa este precioso pollo. Este precioso, preciosísimo pollo. En un color amarillo chiclamino, de plástico resistente. Y aparte tiene sonido. Sonido estéreo. Miren nada más. Una maravilla. Yo tengo ya la llamada en este instante, así que vamos a saludar a un buen amigo que se llama Homerito. Homerito, ¿cómo te va? Oye, niño travieso de la televisión, me ha tocado compartir con algunos niños traviesos también, déjame contarte. Mira, tengo tres bolitas que tienen número. Esta de color verde es la número uno. La que tenemos en el centro es la número dos. Y esta que tengo de color morado a mi mano izquierda, a la derecha tuya, es la número tres. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Yo te voy a dar una oportunidad para que tengas, pues, ese gran privilegio de llevarte este maravilloso pollo. Homerito, ahora sí, ha llegado la hora. ¿Cuál escoges? La número uno, la número dos o la número tres. La número uno. ¿Seguro? 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 Porque mira. La número uno. La número uno, seguro. Mira, porque tenemos, aquí está también la, la, la rojita que es la número dos, que está muy bonito el rojo que le pusieron mis compañeros aquí de, de la claqueta. Pero, ¿tú quieres la número uno? La número uno. Y hablar. Suerte, suerte, suerte para nuestro amigo. Y Homerito, el niño más travieso de la televisión. Aquí tienes, nada más y nada menos que... Punta, che. Punta. Ay, Homerito. No, 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 no se preocupe. Sí, sí, le voy a dar otra oportunidad. Vamos a dar, ¿eh? Otra oportunidad. Otra oportunidad. El público me está exigiendo que tenemos una segunda oportunidad, pero va a ser la última. Y si no, este pollo se queda y, 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 pues le sumamos otro pollo y van a ser dos pollos más. Entonces, me queda la número dos y me queda la número tres. ¿Cuál volteo? ¿Número dos o número tres? Como es mi segunda oportunidad, puedo escoger dos, ¿no? No, no, no. Es que el regalo es de verdad inaudito. No podemos, este, regalar el pollo nada más porque sí. Necesitamos que, que, que te concentres, por favor, Homerito. El niño más travieso de la televisión, que no se te vayan a salir las lágrimas. Y, entonces, ¿cuál? ¡Híjole! ¡Nos salpicaste por el teléfono hasta acá, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, dime. ¡La rojita, la rojita, la rojita! ¡La rojita, la dos! ¡Suerte para nuestro amigo, Homero de Tampico! ¡Suerte, suerte, suerte, suerte! ¡Y aquí está precisamente! ¡Aquí está el premio del pollo porque en este será un gache! ¡Homero! Te vamos a certificar este pollo y ojalá que lo conserves con mucho tiempo, con mucho cariño, de tus guantes de la plaqueta. ¡Felicidades y que sigan los éxitos, Homero! ¡Gracias! ¡Saludos a todos! ¡Y vamos al otro lado porque tenemos mucho más! ¡Eeeeh! ¡Las Clasicolimpiadas! ¡Wow! Las Clasicolimpiadas fueron bastante épicas, bastante emocionantes, pero la verdad es que solamente, como siempre lo decimos, el más apto sobrevive y el más apto debe de ser elegido por ustedes, pero también hay un ganador aquí que nosotros elegimos, ¿sí, Homero? ¡Así es! Ustedes ya tienen el marcador, ya está en sus pantallas. ¿Nos pueden indicar en la producción quién ganó? ¡En la producción ganó! ¡Jorge V. Gallera! ¡Uuuuh! Yo nunca voy a ganar. Me está llevando el claque Oscar. ¡Ay, Dios mío! Inclusivo. Peleado por todos. Y aparte dice ganador, peleado supremo. ¡Claro que sí! Por favor, Jorge... Lo voy a poner en una vitrina muy especial. Unas palabras, por favor, para tu... Muchas gracias. Me siento sumamente emocionado, quiero aprovechar este instante para mandar un saludo muy atentuoso pues a toda la gente que me ha ayudado a lo largo de estos años, gracias a la producción, gracias a mi esposa, por supuesto a mis hijos, un beso para todos ellos quiero decir, la música bueno, por eso, gracias muchas gracias, gracias, gracias a la claqueta gracias y también te queremos regalar este gran poster que tenemos aquí, hecho totalmente por la producción de la claqueta, si lo gustas ver hecho por los cuartes de la claqueta los cuartes de la claqueta está buenísimo, es un poster especial para ti, porque solamente aquí en la claqueta el ganador se lleva más, 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 más muchísimo más, de lo que nosotros ganamos y aparte también te llevas las tazas a la claqueta es el paquete completo la claqueta en pijamas no, yo me quedo con esto la verdad es que bueno le entramos a la avaricia donde están las catafixias te puedes llevar al chico de la cámara a Emanuel a Emanuel yo quiero agradecerles infinitamente muchas gracias, Alex, gracias Fer gracias por la invitación donde nos salgo también gracias a Emanuel y a Andy en la cámara que de verdad aunque me dicen que todos están en pues en la carrera en la carrera ya pasaron la mitad de la carrera ya van por la recta final pero están trabajando con todos los profesionales de verdad que es un gusto saber que nuevas generaciones se preocupan como lo están haciendo por entender los detalles de lo que es una producción una iluminación por supuesto poner un micrófono de este tipo un shotgun para que nos agarren ponernos la valier las cámaras una la dirección de Andy que nos va indicando hacia cual voltear de verdad no siempre se ven este tipo de detalles en las escuelas y yo creo que independientemente de lo que te enseñen en en las aulas pues también o en los laboratorios de video o de cine o de radio este pues es el interés de ustedes así que yo los quiero felicitar y les auguro un gran éxito una gran carrera dentro de los medios ojalá que así sea que se diviertan que agarren esto ya saben que las jornadas van a ser muy pesadas muy pesadas ediciones de todo el día y toda la noche levantar imagen por lugares recónditos pesados pérdidas de tiempo de repente las máquinas no tienen palabra en fin son muchos detalles pero si a ustedes les gusta lo van a disfrutar ojalá que así lo vean como algo que van a disfrutar venimos a ser felices y una de las felicidades más grandes es precisamente realizarse dentro de lo que a uno le gusta y cuando tú desempeñas lo que te gusta no es trabajo es parte de la vida y es una diversión es un divertimento así que ojalá que lo hagan de esta forma que sean unos grandes profesionales y les agradezco infinitamente su invitación y les deseo a todos ustedes que nos están viendo lo mejor de lo mejor felicidades y gracias 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 por su cariño desde hace tantos años muchas gracias muchísimas muchísimas gracias de verdad para nosotros es un gran honor para nosotros es una admiración total poder contar con este tipo de personas eres un ejemplo a seguir siempre lo hemos dicho desde muchísimos años nos has enseñado de que en verdad puede alguien durar mucho tiempo haciendo lo que más les gusta y haciendo sonreír a la gente así que de verdad gracias por estar aquí con nosotros y en especial tenemos que agradecer Fer a una persona que la cual nos ha seguido siempre y esa eres tú tú que nos sigues tú que nos ves tú que nos comentas tú que nos das like tú que siempre siempre estás con nosotros de verdad solamente hacemos esto para sonreír para conocer este tipo de personas y para que también tú tú que estás viendo esto sepas y que sí se puede que de verdad no solamente es cuestión de que tengo este contacto tengo esta persona no de verdad sí se puede hacerlo se puede hacer grandes cosas teniendo solamente un sueño el cual es seguir seguir siempre en pie con lo que siempre has creado así que pues muchísimas gracias 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 al taller de Rubén gracias por quedarnos nosotros y qué les parece si nos despedimos con una canción que nos gusta mucho que se llama café café yo digo la primera parte y ustedes me ayudan con las demás pero perfecto entonces esta es la segunda café 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 con leche café café con leche café chocolate con su pijama le gusta a usted le gusta a usted chocolate con su pijama le gusta a usted le gusta a usted ahora que estamos solos ahora que estamos solos ahora que nadie nos ve ahora que nadie nos ve termina la claqueta de noche es de noche es termina la claqueta de noche es de noche yo soy Fer Estevez yo soy Alex Salas Jorge Alberto Aguilera su servidor gracias y esto fue la claqueta en pijama adiós 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 salve salve Gracias por ver el video.